¿Cómo estás? Ya estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Ella es vegetariana? Intentado. Pero a ver, me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? ¿Cómo sé? ¿Por qué estás con nosotros, eh? En serio, te hace feliz. Oiga, ya voy. Y luego pasaron como... como tres años y conocí a Hernán. ¿Alfuelca te contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. detected a breeches son papers. ¿Por qué? No te vayas nunca de nosotros. No te vayas a ver. No te vayas. buena ce什么 care. Su Chile.